López Obrador anuncia que usará calzones amarillos este año nuevo para aumentar la economía del país en el 2022. Está comprobado científicamente que si usted quiere viajar el próximo año, la noche del 31 de diciembre, usted deberá sacar las petacas, las maletas, no se equivoque, a darle la vuelta a la cuadra. Por otro lado, si usted quiere encontrar el amor o avivar la llama de la pasión, no dude en usar ropa interior roja, pero si lo que usted quiere es ganar dinero, mucho dinero, es el momento de usar calzón amarillo. Basado en estos conceptos científicos, el gobierno federal ha aprobado una ley para que este 31 de diciembre todos y cada uno de los mexicanos usen calzón amarillo para atraer la abundancia y así reactivar el crecimiento de la economía mexicana y el ingreso familiar en este próximo año 2022. El Fondo Monetario Internacional dio el visto bueno a esta iniciativa que hace un llamado a la unión de todos los mexicanos para atraer la abundancia y derrotar al modelo neoliberal. Idea que vino a la mente de AMLO cuando mientras veía el épico episodio de Dragon Ball Z donde Goku convoca la ayuda de todos los habitantes de la tierra para crear una poderosa Kekidama y así derrotar al villano Machin Buu. Y las otras buenas noticias no acaban, pues ya se rumora que con esta estrategia Andrés Manuel López Obrador será el primero en ganar dos premios Nobel en un mismo año. El primero sería el Nobel de Economía por la iniciativa del calzón amarillo de la abundancia y el segundo sería el Nobel de Literatura por su libro Hacia una Economía Moral. Sin duda esta estrategia elevará la economía mexicana a niveles de primer mundo y se cree que la riqueza y la abundancia en México será tan grande que ya no tendremos que echarle agua a la botella de champú para que rinda. Yo sé que no debo hacer esto gente, pero entiendan que lo hago para que la gente se dé cuenta que el primero a poner el ejemplo soy yo. Vean, me voy a bajar un poquito el pantalón para que se percaten que yo ya estoy usando mi calzón amarillo. Con esto atraeremos la abundancia y la economía en el 2022. Pero no puedo esto a los ciudadanos. Por favor, todos usen el calzón amarillo. Y quien no lo use será creador hasta a dos años de prisión. Ya que este 31 de diciembre la policía tendrá la facultad de revisar a todos los ciudadanos que ven en la calle y quienes no traigan el calzón amarillo serán acreedores a una fuerte multa y a varios días en prisión. Yo, el ser el cabecilla de esta nación, soy el principal que debe portar el calzón amarillo para traer la máxima riqueza a este país. Pero todos debemos contribuir, ya que cada uno traerá la energía de la riqueza a su entidad y así haremos un México más próspero. Como mencioné, no quiero faltarle respeto a nadie, pero aquí está mi calzón amarillo y es calzón cachetero porque los boxers, la verdad, me incomodan un poco. Pero bueno, lo importante es que aunque sea de hilo dental o calzón matapasión, sea amarillo. Por supuesto, todos en mi gabinete serán obligados también a usar esta prenda color amarillo y quien no la use será destituido de inmediato. Mi esposa Beatriz, por supuesto, ya la tiene y yo la usaré toda la noche para así reactivar la economía este 2022 porque yo creo demasiado en las energías y sé que esto traerá la abundancia, la riqueza y la prosperidad a nuestra nación. No se han desconfiado, las energías existen y realmente este ritual es bueno para traer la abundancia a nuestra nación. Seremos más ricos que Noruega, todo por usar el calzón amarillo. Así que a comprarlo de inmediato, puntualizo López Obrador.